Pues gracias a las cámaras que pusiste, efectivamente me di cuenta que mi mujer me está engañando con un hombre más joven que yo. Ay, Adrián, no me digas eso, no me digas eso, de verdad, que, pues que mala onda, te digo, no tienes que dar las gracias, las cámaras las pusimos a petición tuya, qué bueno que no se dieron cuenta que había una cámara ahí afuera, bueno, ¿qué pasó en estos días? O sea, desde que pusimos las cámaras, la producción, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué viste? Para empezar, sinceramente, no creo que me hubiera yo dado cuenta, sino habría sido yo con tu ayuda, pues, la verdad, para serte sincero. A lo mejor puede ser que te estés imaginando cosas, o sea, no sé, no sabemos. No creo. ¿Podemos ver? ¿Echar un ojito? Sí. Eh, ok, es esa la que tienes, eh, me pasan, producción, ¿me pueden pasar la cámara, la de él? Muchas gracias, a ver, vamos a ver entonces, vamos a ver, ahí se ve un carro blanco, ok. Mira, ¿qué estás viendo? Bueno, pero ahí no se ve todavía nada, a ver. Pero estamos ahí, no es por entrada. Bueno, puede ser un compañero, ¿no conoces a esta persona? Para nada. No tienes idea. En mi vida la he visto, no, jamás en mi vida. Y dices que es más joven que ustedes, que tú. Ay, no puede ser. A ver, espérate. No, fríjense, mira. Bueno, puede ser un abrazo. Un amigo no abraza, sí. No, pero se pueden estar despidiendo, vamos a ver, qué onda. Ay, a ver, a ver, él se metió, él se ve que se mete otra vez. O sea, mira, mira, mira cómo la está cargando. ¿Tú crees que es de amigos, pía? Uy, bueno, hay como un juego ahí entre ellos. ¿Eso no es de amigos? Sí, no, no, no. ¿Sánchez? Mira la descarada, hasta un beso le dio. ¿Qué me puedes decir de eso? Uy, bueno, es que sí, sí hubo un beso ahí al final. En mi casa, en mi propia casa, dos años de matrimonio tirados a la basura, pía. Mira, estoy hasta aquí y voy a pedir el divorcio, definitivamente. No hay marcha atrás. Es un hecho, es un hecho. Ya lo pensaste bien, oye, Adrián, pero bueno, es casa de los dos, ¿no? No, es porque la casa está a mi nombre. Yo ya la tenía a mi nombre desde antes de que nos casáramos. Oh, ok, entiendo. Y piensas divorciarte, entonces. ¿Dónde está ahorita? Se supone que tenía que estar trabajando. La verdad no sé, la verdad no sé ni qué esperar ahorita ya de ella. No, y si ahorita viene, ahorita tú, ustedes, me gustaría que ustedes se dieran cuenta. ¿De qué? Pues de lo que va a pasar ahorita. Y sí, o sea, nosotros te podemos ayudar en lo que tú necesites, pero por favor, nada más te pido que lo hagamos bien. ¿Cuál es tu plan más bien? Ah, pues ahorita vas a ver. Ahí está. Ok, pero por eso te pregunto, ¿qué vamos a hacer? O sea, tú me dijiste que ya llegó. Sí, ya oí que ya llegó. ¿Qué vas a hacer? Pues no, la voy a, la voy a enfrentar. Pues entonces abre. Quiero que note algo. Ah, ya. ¿Qué está marcando? Pues contéstale. ¿Qué está marcando? Hola, amor, oye, ¿qué onda? Este, ¿por qué están las maletas acá afuera? No puedo abrir la casa. Ah, es que te tengo una sorpresa, amor. ¿Una sorpresa? ¿De qué hablas? Ábreme la puerta, por favor. ¿Cómo pasar? Me veo cansada. ¿Quieres saber de qué se trata la sorpresa? ¿Sorpresa? ¿Qué traes tú? ¿Ya miras a las maletas que están ahí afuera? Sí, ya las miré. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué onda? ¿Y qué encontraste ahí? Bueno, pues es mi ropa. Pues es que te vas de viaje, amor. ¿De viaje a dónde? O sea, ¿por qué o qué? Ahorita te voy a decir. Ay, a ver, Adrián, Adrián. Ey, 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 ey. Tranquilo nada más, ¿eh? ¿Qué hago? Es que te lo pago. Vale, vale, vale. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Pasa, pasa. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Quieres saber quiénes son ellos? Claro que sí. ¿Quiénes son? Ya están en mi casa. No vas a pasar, para empezar no vas a pasar. ¿Por qué no? Para empezar no vas a pasar. ¿Por qué no? Te dije que te vas a ir de viaje. ¿Hablar de qué, Adrián? Tenemos que hablar. No, 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 ya. No, no, quédate aquí. Tenemos que hablar. ¿Quiénes son? Estas personas que tú ves aquí, me ayudaron. ¿Hasta ahora qué? Me ayudaron a poner una cámara, precisamente, para captar lo que tú estás haciendo. Sí, estoy haciendo. Estás con otra persona que es más pobre que yo y no me importa. Ahorita ya no me importa, Nova. Ya, ahorita no me importa nada. Ahora quiero el divorcio, eso es lo que quiero. Claro que no, Juan, divorcio, ¿de qué estás hablando? Ah, no, ¿sabes de qué estás hablando? Hasta con ese sí mismo me estás hablando. Yo no sé qué estás hablando. La cámara me está faltando, Ana. ¿Quieres ver el video? Sí, sé el video. ¿Quieres ver el video? Sí, claro que sí. Tenemos el video y se ve como una persona viene y te deja aquí afuera y se abraza. No, 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 aquí está nuestro video, justamente. Si quieres checarlo, por favor. Ese eres tú, ¿no? Claro que no, yo no soy. Claro que no. Bueno, ahí se ve claramente. ¿Entonces quién es? Ahí se ve claramente. Claro que eres tú. Claro que no, te pusiste. Son cómplices, ¿vale? No, no, no. A partir de este momento, vamos a tramitar el divorcio. Qué ridículo. Yo ya no quiero verla contigo. ¿Andas o no andas con ese muchachito que te vino a dejar que se ve más joven que tú? Las cámaras no mienten. Tú no te metes, por favor, ¿sí? Pero es tu compañero, es tu amigo. Ella me está ayudando. Pues es dramático, mira, no te da vergüenza. Lo que él quiere saber es quién es ese muchacho que te vino a dejar y con él te vas a hacer. Ya, ya no te engañen tú misma, Ana, ya. Por favor, no te engañes, ni me engañes, ni me engañes. Ya está todo, la verdad, clarísimo está todo aquí, ya. Déjame pasar ya. No, es que no vas a pasar, ya no es tu casa. ¿Estás seguro? Porque si yo me voy a esa puerta, ya no me vuelves a ver, Adrián, ¿eh? Fíjate bien lo que es la decisión. Eso es lo que quiero. Porque te juro por Dios que no me vuelvas a ir bien. A la de tus cositas y te vas. Ah, pues sí me voy a ir. Esas cositas que yo amablemente guardé, ahí te me vas. El viaje que yo te dije. No me interesa, me voy a ir, no me estoy jugando, me voy a ir. Este viaje que te dije es un viaje sin regreso, no sé a dónde te vas, con tu mamá, con tu papá, con lo que tú quieras. Donde tú quieras. La verdad es que no estoy jugando, mira, tú no quieres que ni siquiera me sirva el té porque ni me abrieron la puerta. ¿Sabes qué? Y te vas. Me voy a ir, sí, me voy a ir con el otro, fíjate, porque es mucho mejor que tú, si me sirve, no como tú. Ah, pues que te aproveche bastante, déjame decirte, ¿eh? Entonces sí andan, entonces sí andan, sí son algo. Claro, contéstale, contéstale, contéstale a ellas, contéstale a ellas, y esa grabación queda para que veas, como evidencia, para que veas que va en serio lo del divorcio, ¿eh? Para que veas que va en serio lo del divorcio. Así se fue, Adrián. Sí se fue, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te sientes? Pues nada. La neta no sabes lo difícil que es para mí esto. Fueron muchos años de relación, tía. Me imagino. La neta, sí me duele bien gacho. ¿Sigues pensando en lo de divorciarte? Creo que es lo mejor. Sí. ¿No te diste cuenta cómo actuaba? El cinismo con el que me lo decía. Y no, ni siquiera reaccionaba. O sea, no miré ni siquiera una pizca de reacción en ella. No, pues ya, tranquilo, ya pasó lo peor, creo. No, pues ya, tranquilo, ya pasó lo peor, creo. No, pues ya, no se pasó. No, pues ya, un mañana. Muchoría. 被 covetja. No, pues ya.